¡Suscríbete! Para realizar su taller del gusto, el único objetivo es promocionar los productos de calidad que hacemos, que elaboramos en La Rioja. ¡Suscríbete! Para realizar su taller del gusto, siempre encuentro un motivo para venir a La Rioja. Estoy como mi propia casa, estoy muy feliz, tengo muchos amigos y tengo muchos oyentes que son los que me arropan en estos eventos. Estoy muy feliz, sobre todo saboreando los distintos manjares que tienen en este taller del gusto los bodeleros riojanos. Es una maravilla, así cualquiera, ¿no? ¿Y quién no viene, querido amigo? ¿Quién no viene con esto? Luis, que te conocemos como gran defensor de los productos de calidad españoles, sea el botillo de tu tierra del Bierzo o el vino de La Rioja que tanto alardas de ellos. Sí, 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 es verdad, es que es muy fácil. Defender los vinos de La Rioja se defienden solos. Ahora mismo lo están descubriendo los chinos. Me decía el amigo del taller del gusto, las boderas Altanza, que los chinos se están sorprendiendo de la calidad de sus caldos, de sus vinos. Pero eso es lo que están haciendo, me consta, cada uno de los 700 bodeleros que hay en La Rioja, ¿no? Yo creo que el futuro está todavía por escribir y es espléndido. El futuro relacionado con los caldos de La Rioja que son universales. No voy a hablar ahora de los caldos maravillosos de esta tierra, ¿no? No, ella crea en mí. Ella ama a tu padre. Presidente, el taller de gusto que llega a Santo Domingo La Calzada a promocionar el producto de La Rioja, ¿no? Pues la verdad que sí, y es a través de ABC.radio que hay que agradecerles esta iniciativa que ya la tuvimos en Calahorra y que a través de paradoles que ofrecen también una imagen de calidad, contribuye también a ofrecer los productos de la tierra de calidad, desde el vino a lo que pueden ser las conservas o otros productos que están aquí hoy presentes y que contribuyen a dar una buena imagen de la región. Maestro de los fogones riojanos, Lorenzo Cañas, en este taller del gusto. Bueno, Lorenzo, lo primero. Buenos días, Fran. Bueno, que promocionando, como lo has hecho tú toda la vida, los productos de calidad de La Rioja. Hombre, por supuesto. Yo creo que La Rioja tiene una materia prima muy importante y hay que potenciarla. Ayer conocíamos un dato de ese nivel de exportación que tienen los productos agroalimentarios de La Rioja fuera de las fronteras de España. Eso es una buena noticia, ¿no? Hombre, claro. La huerta riojana es muy importante. La Rioja, como digo yo, siempre es calidad. Calidad no es cantidad porque es muy pequeña en cuanto a extensión, pero muy grande en cuanto a sus productos. Estamos en una ciudad estratégica, gastronómicamente hablando, más o menos la mitad de ese recorrido que hacen los peregrinos desde Roncesvalles a Santiago. Javier, alcalde de Santo Domingo, muchísimas gracias por acogernos en tu casa. Bueno, gracias a vosotros por este seguimiento que nos hacéis. Para nosotros es un placer, es un honor que estéis en Santo Domingo en este tipo de eventos que realzan, yo creo que una vez más, todo el potencial gastronómico y turístico que tiene Santo Domingo. Oye, vamos a empezar con un primer plato riojano donde los haya, que son patatas a la riojana y la patata no tenía que ser de otro sitio que de esta zona de Santo Domingo. Pues sí, yo creo que hoy día ya es en muchos puntos de España donde se producen buenas patatas, pero la cuna, el núcleo de la patata, siempre ha estado en Santo Domingo. La verdad es que aquí se han rechazado otro tipo de cultivos, ¿por qué? Pues porque eran muy profesionales nuestros agricultores en el cultivo de la patata. Y esto es lo que realmente le dio el arraigo a la agricultura, yo creo que riojana en general. En este taller del gusto nos vamos hasta Badarán con Bodegas Martínez, Ale Sanco. Tenemos con nosotros a Pedro, buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué decidís acudir a este taller del gusto de ABC.ra? Son pocos los eventos que te permiten combinar un buen vino con platos de tan prestigiosos cocineros. Entonces es un orgullo para nosotros el poder ofrecer a la gente nuestros vinos y que sobre todo los acompañen de unos platos tan exquisitos. Bueno, ¿qué vinos hemos traído, Pedro? Hemos traído todos los vinos de la bodega. Todos. Hemos traído los siete vinos que tenemos en la bodega. Pero bueno, entre ellos destacar sobre todo el reserva, que va a ser además el que madiremos con la comida que tendremos más tarde. Y unas carrilleras, creo, con un bacalao. La verdad que todavía no tengo mucha idea de lo que va a ser. Y sobre todo hemos sacado un vino que, bueno, lo hemos lanzado prácticamente hace un mes. Es un vino muy especial, se llama Nada que ver. Y es el primer vino que se saca a la bodega elaborado con la variedad minoritaria maturana tinta. Seguimos con más empresas riojanas presentes en este taller del gusto. Nos vamos hasta Riberebro, una empresa, una sociedad que aglutina muchas empresas de la Rioja Baja, de Alfaro, de Autol, Clarabuenas. Hola, buenas tardes. ¿Por qué estar presente aquí en este taller del gusto? Bueno, porque consideramos que el taller del gusto es una importante cita a nivel culinario. Y, bueno, Grupo Riberebro, con los productos que nosotros comercializamos, consideramos que debemos estar aquí. Bueno, ¿qué hemos traído? Que veo al cardo de Navidad lo primero ya. Pues sí, tenemos toda la gama de verduras al natural, que están con la marca Gutarra. Tenemos toda la línea de nuestro producto fresco, que son todos los champiñones y setas, desde setas exóticas hasta setas más tradicionales. Y tenemos la gama de productos de legumbre en conserva, así como espárragos y pimiento de piquillo. Que no podía faltar en una empresa de la Rioja Baja. En una empresa de esta región, vamos a decir, de esta zona del Valle del Ebro. Todo el mundo conoce Pacharán de Navarra, pero quiero hablar de Taurus y quiero hablar de Velasco, que están recién salidos del horno, ¿no? Sí, sí, Velasco es para nosotros el pacharán de gama alta más alto de gama que existe en el mercado. Como nosotros decimos, es el mejor pacharán de nuestra historia, porque es así, es un pacharán muy selectivo, donde hay una selección exhaustiva de los frutos, del licor, etc. Es un pacharán grandísimo alta para que la gente pueda disfrutar. No solo se puede disfrutar de una ginebra de gama alta, también se puede disfrutar de un pacharán de gama alta. Y el otro proyecto que hemos lanzado es totalmente distinto, un proyecto que va dirigido más a la gente joven, al mundo de la noche. A mí, por ejemplo. Por ejemplo, a ti y a mí, a los dos, ¿eh? A los dos, sí, sí. Aunque somos compatibles, el pacharán después comer y luego nos tomamos una copita de Taurus. Es un licor energético, pero un licor muy suave, con poquitos grados, en el cual te permite beber sin tener muchos grados, son 17 grados, y que tiene un poquito de cafeína y taurina, bueno, dentro un poco de las tendencias modernas de licor, es un poquito energético. Con Carlos Abella, director de Comercialización de Paradores Nacionales, bienvenido a Santo Domingo de la Calzada, Carlos. Muchas gracias. Te digo bienvenido porque es uno de los pocos municipios de España que tiene dos paradores nacionales. Es el segundo, solamente hay dos, Santo Domingo de la Calzada y Santillana del Mar. Y de hecho, en el fondo no, en el fondo es el único, porque en Santillana del Mar son dos edificios anexos, pero es un único parador, y en este caso son dos. Bueno, Taller del Gusto, esta iniciativa de ABC.radio para promocionar los productos españoles que vosotros lleváis promocionando hace muchísimos años. Sin duda, es uno de nuestros grandes retos el recuperar la gastronomía tradicional española y que se pueda conocer también fuera de nuestras fronteras, que es uno de los grandes atractivos para que los turistas visiten nuestro país, sin duda. ¡Gracias!